La verdad que después de un año y dos meses del tratamiento que se hizo en diputados, es un proyecto de una diputada, Mercedes Meyer, de Venado Tuerto. Ayer se ha concretado la ley, hoy podemos decir que es ley, el registro digital para información pública de las vivencias y las experiencias de los veteranos de guerra, para que queden para la posteridad, para otras generaciones. Fue mucho el tiempo de espera, de trabajo también, pero sobre todo de espera para que esto ya sea donde se haya concretado, ¿no? Sabemos que los tiempos de los legisladores no son los tiempos de nosotros, de la gente de a pie, digamos, pero bueno, sí, llevó bastante trabajo para que se trate. Si bien tuvimos la alegría ayer que salió por una dignidad. A partir de ahora, bueno, ¿qué es lo que resta por delante? Bueno, falta primero que nada la reglamentación de esta ley. Por detrás vendrá el trabajo que va a ser entre varias, tiene varias patas, podemos decir, como una es la legislatura, los centros de veteranos, para poder hacer los archivos videodigitales, como para que eso después quede guardado en el registro provincial. La importancia de eso también es entender que, justamente, que puedan estar digitalizados todos estos contenidos, permite a generaciones futuras acceder a una información que uno la tiene más arraigada porque está más cercano a la época en la que sucedió. Pero, pensando en generaciones futuras, es un derecho histórico el hecho de que esté archivado de manera digital y que puedan tener acceso fácilmente. Exacto, esa fue la idea de que esto no muera al morir nosotros. Si bien tenemos, en alguna de las imágenes que te voy a pasar, hay los hijos de veteranos que han formado una agrupación que se llama, exactamente, Generación Malvinas, que son quienes van a seguir con la lucha o llevando la bandera de Malvinas adelante. Pero bueno, esto va a estar apuntado bastante para la parte de escuelas y para la gente que por ahí quiera interiorizarse en los diferentes relatos y las diferentes vivencias que hemos tenido los veteranos de guerra en, por y post Malvinas. Exactamente. Y sobre todo teniendo en cuenta los tiempos de hoy en día, que la información digital es la que más se utiliza, porque por ahí el hecho de buscar en bibliotecas, en hemerotecas, con diarios, la información está, se guarda, pero bueno, lo importante de tener la información digitalizada es que permita que cierta población joven acceda a esto. Exacto, está apuntado más que nada a eso. Pero bueno, ha sido, volvemos a lo mismo, ha sido un trabajo largo de esta diputada, que es una señora joven, que pulula por la calle con su logo de Malvinas en el pecho, que se nota que lo siente muy adentro, y que ayer estando en un estado de gravidez muy avanzado, estuvimos cuatro horas casi parados delante de la legislatura esperando el tratamiento en Santa Fe. Realmente se enorgullece, por un lado, el trabajo que están realizando todas las personas. Exacto, vemos que después de tantos años, por ahí Malvinas está floreciendo, que es una tarea que nos ha llevado mucho tiempo de cuidado y de regado de la plantita para que... Y que es importante mantenerlo, es importante mantenerlo y para la posteridad de... Esa es la lucha de los veteranos hoy. Calcula que esto, Rocío, va a venir... O sea, en la provincia hoy vamos a tener 1.187 registros. Y la idea es que esto se transpole a nivel nacional. Exactamente. Estos registros, bueno, justamente van a ser registros digitales y se van a poder... ¿Cualquiera va a poder acceder a ellos a partir de las escuelas? Van a estar en el archivo provincial. Exactamente, muy bien. O sea, que eso va a poder acceder cualquiera. Cualquier persona puede acceder de manera distinta. Lo que no van a poder hacer, o sea, eso va a estar resguardado y no va a haber manera de que nadie lo pueda modificar, digamos. Exactamente. Que puedan solamente visualizarlo, conocerlo, leerlo, pero que no puedan hacer ningún tipo de modificación y de ingresar a los archivos. Exacto. Bueno, es una muy buena noticia la que acabas de darnos. La verdad que fue anoche, o sea, estábamos todos bastante eufóricos porque seguimos logrando cosas en memoria de, yo digo, también de los que no están. Porque también dentro del registro van a estar algunas vivencias de los familiares. Así es muy importante para ellos también. Sí, a todo esto te comento aparte, se ha trabajado también en un libro a nivel provincial, donde por ahora, de los 1187, no hemos dado todos nuestras vivencias. Pero que aparentemente antes del fin de año va a estar en la calle también. Que la idea es, bueno, tenemos que ver también cómo generamos los ingresos para hacer la publicación. Por ahora se van a hacer algo de entre 500 y 700 ejemplares. Que eso van, algunos van a los veteranos que ya dimos testimonio. Esto va a ser la primera edición. Después, en la medida que la gente, los otros veteranos se vayan acercando y vayan dando su testimonio, se irá haciendo una segunda edición mejorada y ampliada. Pero bueno, dentro de poco, si Dios quiere, obtendremos algún libro en San Carlos. Y la idea es poder llevárselos. Se está trabajando con la educación justamente para ver si lo podemos hacer que salga, aunque sea un libro, por escuela. Es muy importante que la información pueda darse también dentro del ámbito escolar. Y el trabajo que vienen realizando tanto los veteranos como hijos de veteranos para que este tema esté en auge y se siga hablando y se siga aprendiendo. No nos tenemos que olvidar, Rocío, discúlpame, de toda la gente que, sin ser ni veteranos, ni hijos de veteranos, hacen de Malvinas su lucha también, como tenemos acá en la zona a David Boscovi en Sauce, que él tiene una fuerza que por ahí no sobrepasa a nosotros, porque nosotros ya venimos con 37 años de lucha y, bueno, él que está con esto es muy estudioso, cosa que a nosotros, yo lo hago un mea culpa por ahí, no lo hacemos. Pero bueno, todo esto está llevando a que, bueno, Malvinas siga estando después de 30 y casi 38 años en la boca de los argentinos. Y yo siempre dije que fue... Malvinas es el aglutinante de los argentinos. No hay política, no hay banderas, no hay... Hay una sola bandera, que es la nacional y es Malvinas. Exactamente. ¡Gracias por ver el video!